Muy bien, seguimos en fin de semana, Greta, y vamos a meternos de lleno con la agenda internacional hablando también de Ucrania y esta guerra frente a Rusia y la ayuda ahora, la declaración por parte del canciller alemán Olaf Scholz, que ratificó su ayuda diciendo que obviamente si tiene que aumentar su apoyo lo va a hacer y destacando de alguna manera el orgullo que siente por el apoyo que su país ha brindado hacia Ucrania y por los casi un millón de refugiados que Alemania acogió durante esta guerra que continúa. Alemania va a continuar entonces su apoyo a Ucrania y si es necesario también lo aumentará. Esto fue textualmente lo que dijo el canciller Olaf Scholz a los delegados de su partido socialdemócrata. Scholz dijo en un congreso del partido de unos 900 miembros del SPD en Berlín que aunque el desafío financiero era grande también para nosotros, textualmente, dijo que Alemania tenía que estar en condiciones de mantener sus contribuciones a Ucrania en los años venideros. Bueno, de esta manera también añadió que estaba orgulloso de lo que su país había hecho por Ucrania y a la luz de los hallazgos de una encuesta muy reciente, también dijo que se necesitaba una perspectiva, también un plan para el futuro y optimismo para de esta manera contrarrestar el populismo de derecha que se encuentra en varios países europeos y en Estados Unidos. Gracias.